Puede caer en forma de juego y estaba tratando de hacer una diagonal, no sé si para limpiarse o no o qué, pero no se han decidido. Y ahora cae dentro del área Alex Morgan. Es ella quien tiene la responsabilidad. Le pega Rapinoe. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Estados Unidos. Gol de Megan Rapinoe. Gol que... ...con Alex Morgan. Ya esperaba una buena. Cuidado con Roslabel que se va a plantar en la frontal del área. Recortaba. Gol, 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 gol. Gol de Estados Unidos. Gol de Roslabel que cazó la pelota en el carril central. La condujo. Llegó hasta la media luna. Recortaba.